El día de hoy, el señor presidente municipal va a hacer saludamos a todas las personas que están llegando por estos lugares. El día de hoy, el señor presidente municipal va a hacer saludamos a todas las personas que están llegando por estos lugares. El día de hoy, el señor presidente municipal va a hacer saludamos a todas las personas que están llegando por estos lugares. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.